La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visita China por primera vez desde el comienzo de su mandato. El objetivo de su visita es relanzar las relaciones entre Roma y Pekín y fortalecer la cooperación económica entre los dos países tras la salida de Italia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Meloni firmó un plan que fomenta una asociación estratégica entre los dos países y que impulsa el crecimiento del sector automovilístico italiano, una de las industrias más estratégicas del país. El acuerdo también se centra en las energías renovables. El significado de este acuerdo estratégico es portar construcciones de vehículos en Europa y en Italia en particular por nueva energía, entonces vehículos eléctricos, desarrollando ulteriormente lo que ya de bueno hay en Italia en nuestra filiera. Ahora la UE se enfrenta a la necesidad de redefinir su política hacia China, según los expertos, dado que Italia y otros Estados miembros están cambiando sus relaciones con Pekín. Seguramente es un instrumento diverso que Italia y el gobierno italiano están utilizando en las relaciones esternas con la China. Obviamente entra un focus más en las relaciones bilaterales, mientras el acuerdo relativo a la vía de la Zeta es relativo a un proyecto que es de facto el proyecto clave para la política extracinera, con un respiro mucho más global. Meloni señaló que las inversiones chinas en Italia representan un tercio de las inversiones italianas en China y prometió llenar ese vacío.